La figura, la presencia de Andrés Manuel López Obrador es una persona non grata en Campeche y en todo México, por lo que representa. Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por utilizar, para engañarlos, para hacerlos sentir que él es la salvación de México. Creo que ahí van a ir a perder el tiempo nada más. La visita de Andrés Manuel López Obrador a Campeche no es grata, destacó el líder de la colonia héroe de Nacosari, Eduviges de la Cruz Brec, acusando que el dueño de Morena solo vendrá a tratar de engañar a los ciudadanos. Llamó a los campechanos a fijarse quienes acompañan a López Obrador en su gira por la entidad, pues sus seguidores solo velan sus intereses, como el caso del dirigente estatal Manuel Zavala Salazar, a quien acusó de hacer de Morena un partido familiar. La obsesión de Andrés Manuel López Obrador es llegar a la presidencia de la república, a costa de lo que sea, con el apoyo del narcotráfico. Hay que ver quién está detrás de él, quienes lo acompañan. Aquí en Campeche, un payaso, con respeto para los payasos, como Manuel Zavala Salazar, que tiene infiltrada toda su sagrada familia, ha hecho de Morena un partido familiar. Eduviges de la Cruz afirma que Morena actualmente enfrenta una división interna que no es ajena en Campeche, donde Manuel Zavala privilegia a los suyos, enfrentándose contra otro grupo, el de quienes tratan de salvar al partido. Pero también hay una lucha interna en Morena, el grupo familiar de Manuel Zavala Salazar y un grupúsculo que muchos han sido expulsados, que pretenden rescatar al partido. Pues qué bueno, de verdad, que se dividan y se destruyan, porque son muy nocivos para el pueblo mexicano y para el pueblo campechano. Con imágenes de Ángel Aguirre e información de Yesenia Ake, Telemar Noticias. ¡Gracias!